Qué lindo escenario para este partido tenemos hoy, Mestalla nos recibe. Como siempre con Mario Alberto Tiempes, Fernando Palomo desde esta cabina. Se acaban ya los neutrales en este partido correspondiente, la Liga Santander. Vamos, ¿a quién eligen? Veremos al Valencia, hoy estará chocando ante el buen equipo que es el Celta de Vigo. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho. Y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Hoy tenemos un partido, Mario, entre dos enormes futbolistas, dos grandes jugadores de muchísimo nivel. Y mucha atención con el espectáculo que nos pueden dejar en el camino. Bueno, son dos jugadores muy particulares porque enganchan bien la pelota, ganan metidas bien. Van a dar espectáculo. Y con el 22, Maxi Gómez. Esta es la formación del Valencia. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura. Y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Un pivote defensivo para ayudar a sacar la pelota. Tres medios en línea, dos puntas, dos hombres de ataque. Valencia va a mover el balón, el equipo chip para arrancar todo. ¡Y nos ponemos las pilas! ¡Calla! Balón de Gabriel Paulista. Gabriel Paulista con la pelota. Carlos Soler. ¡Calla! 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 Gabriel Paulista Quieren abrir esa defensa Qué buen juego de tuque y tuque Carlos Soler En cualquier momento Mandan a llamar a este equipo de universidad Para que decátera de cómo tocar la pelota Suárez Nolito Yago Aspas Y ahora es pelota de ellos Carlos Soler Tienen claro que lo que quieren es marcar un gol El Valencia sabe cómo A puro pase Mete bien la pierna Santimina Suárez Ahí se viene y si se anima no clava Rápida devolución de pelota Para romper el empate se viene Gol Es el gol que abre el marcador señores Ya hay uno en el tablero Bueno y ahora vamos a repetir la cantidad de pases con las que trabajaron para generar una gran situación ¿Y qué crees que tenía? Fue un cañonazo de media distancia Nadie puro pagar esa pelota Y se convirtió en gol Y ese gol me parece que desbarata las ideas del equipo Lo ponen abajo al marcador y el banco ya se ve la tristeza ¿Qué te puedo decir yo del Valencia Marito? ¿Cuánta historia tiene su estadio? ¿Cuánta historia esa camiseta? Tiene muchos altibajos Es un equipo muy competitivo Pero cuando agarra la malaria Es difícil de parar Daniel Vaz Carlos Soler Atento que desde ahí le puede pegar Maximiliano Gómez Carlos Soler Gran corte defensivo Abre la cancha Quiere que atacar por dentro Ya no controlan la pelota Denis Chirice Gaia Tienen claro que lo que quieren es marcar un gol El Valencia sabe cómo A puro pase Había peligro y lo desarmaron ahí nomás Se viene un empata ¡Gol! Un gol hecho en la fábrica de la presión alta Ahí lo consiguieron Obligaron al rival al error Y ahora se abraza con el gol Habilidad atlética pura Puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente Gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final termina con una alegría Y este gol conseguido Que es el empate Hay alegría en el banco Y la pizarra por ahora 1 a 1 Néstor Araujo Suárez Jason Murillo Néstor Araujo Renato Tapia Suárez No se canse el Celta De mover la pelota De aquí para allá Buscando gol Era buena la intención Pero les cortan el balón Es un genio pasando la pelota Carlos Soler Y sigue con su magia Tocando el balón Maneja la pelota Y se acerca el arco rival Atajada maravillosa Se estiró todo lo que daba Señores Esta jugada Esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces Porque es Extraordinario Y ahí se viene el tiro de esquina La caldera Es increíble lo que ha desperdiciado Desde este tiro de esquina Van a terminar lamentando Estas oportunidades falladas No todo lo que brille es oro El centro fue bueno El remate Lo dejamos ahí Y el balón que vuelve Carlos Soler Ahí estará En un ejercicio de paciencia Tocando para tratar de desordenar El rival Gabriel Paulista Carlos Soler Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Aleja la pelota de su portería Bueno muchachos Ya escucharon al árbitro Esto se termina en la primera parte Uno a uno el partido Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto De este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado bastante bien Bueno estoy seguro Que en el segundo tiempo Irán a En busca de esos tres puntos De momento Vamos a la segunda parte Aquí en Metalla Suárez Néstor Araujo Renato Tapia Hugo Mayo Suárez Yago Aspas Yago Aspas Con el balón Pelota de Yago Aspas Renato Tapia Nolito Nolito No se canse el Celta De mover la pelota De aquí para allá Buscando gol Vieron la cara Vieron la cara de la pelota Cuando la regalaron Carlos Soler Gabriel Paulista Gabriel Paulista Con la pelota Carlos Soler Balón de Gabriel Paulista Han sido pacientes Y juegan Y juegan Y juegan Esperando un espacio Maximiliano Gómez Esa fue buena Se acaba de armar La escapada Contra el arco rival Hace bien la defensa Frustrando el ataque Daniel Vaz Carlos Soler Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Néstor Araujo Renato Tapia Pelota de Yago Aspas Hugo Mayo Yago Aspas Yago Aspas Con el balón Pelota de Yago Aspas Renato Tapia Santimina Cambia la posesión De la pelota Posibilidad De la contra Ojo Esto parecía bueno Pero perdieron la pelota Una pelota regalada Parece que ha confundido Los colores de la camiseta Avanza firme Con el balón Santimina Absurda Pérdida de pelota Ya entramos En los últimos Veinte minutos De partido Y ahí está Le dicen Bye bye Chau A la pelota Renato Tapia Atento Que parece buena La hace bien Ahí queda la bocha Tienen la bocha Y se van volando Han recupero Es prometedor Es casi gol Diría Esta puede ser Tarjeta amarilla Nada más Mario Y siendo el último hombre Yo creía que era roja Que le saque la tarjeta Y la lengua También especial Ambos técnicos Reciben modificar Lo que tienen en el campo Tengan cuidado Tiro libre Es peligroso La distancia justa Para festejar Cherise Se metió justo a tiempo Espectacular traslado Buen corte Justo a tiempo Ahí se viene la transición A toda velocidad Nolito Nolito No se canse el Celta De mover la pelota De aquí para allá Buscando gol Santimina Era buena esa Pero se fue larga Grande Arquero Ahí tiene la pelota Y en campo contrario Corta bien esa pelota Corta bien esa pelota Partido Y esto sigue Tablas Diago Aspas Esta puede ser La jugada De triunfo Carlos Soler El técnico de casa Sí, dice Sí, dice Se vienen en triunfo La jugada Día de allí Bueno, dentro de Mongá Especiales del OZ amargo